Dos. Uno. Uno. Estamos al aire. Estamos en vivo. Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Pig Podcast, su podcast favorito o en proceso de convertirse en su podcast favorito. El día de hoy, chicos y chicas, episodio súper especial. Esa personita que están escuchando hablar por ahí es la bellísima, talentosísima y muy buena persona conocida como Paola Sánchez. Bienvenida una vez más de regreso, Paola. Gracias, gracias. Sí, la primera invitada que regresa a Pig Podcast, así que bienvenida de regreso. Para hoy traemos un par de temas interesantes. Es un poquito una continuación sobre el podcast que hicimos la última vez en el que hablamos como que secretos de los hombres a las mujeres y viceversa. Pero hoy vamos a ser, digamos, más específicos. Vamos a poner como que situaciones más específicas y tanto tú como yo vamos a dar nuestros puntos de vista de esas situaciones. Entonces, yo te quiero poner la primera situación porque creo que es algo en lo que todos los hombres necesitamos ayuda. ¿Ok? Aquí te va. Cuando uno es hombre y nuestra pareja está en sus días, hay una cosa que nosotros hacemos que yo creo que sabemos que no tenemos que hacer, pero igual la hacemos. Mejor dicho, la decimos. Y es que, por ejemplo, mi pareja me dice, es que me siento mal porque estoy en mis días o algo, tengo cólicos. Y mi mente me dice, no lo hagas, no lo digas, no lo digas, no lo digas, no lo digas, no lo digas. ¿Ya tomaste algo? Es lo único que se nos viene a la mente decir, ¿sabes? O sea, es como que la pregunta que hacemos. Pero la verdad es que no está tan inválida porque a veces sí no hemos tomado nada. O sea, que de verdad, podría ser que sí funcione la pregunta. Como que cae mal, cae mal, pero la verdad es que a veces sí puede que no. Que no hayan tomado algo. O sea, que puede ser que esté bien. A mí me pasa que como que me viene o antes de que me venga estoy como gruñona. Ajá. Y estoy como gruñona. Y entonces como que estoy tan gruñona que se me olvida que estoy sintiendo dolor y que puedo tomar algo para dejar de sentir el dolor. Entonces cuando de repente me dan el chispazo y me dicen, ya tomaste algo. Y ya caigo yo en cuenta así como que, ay, tiempo sí va. O sea, igual, igual. Yo un poco estoy haciendo nada, me siento mal y no estoy haciendo nada para sentirme bien. Ya viste, entonces no está tan mal que lo preguntemos. No. Pero, pero, ¿qué podríamos hacer mejor en lugar de hacer la típica pregunta de ya tomaste algo? ¿Qué podemos hacer los hombres para ayudar, no a que se sientan mejor, pero a que a lo mejor estén menos incómodas? Es una pregunta complicada, ¿sabes? Porque yo creo que ni siquiera nosotras sabemos. O sea, obviamente necesitas tus ibuprofeno o tus dorival o tú lo que sea. Y a veces también te sentís tan mal y tan incómoda que no quieres tú ir a comprarlas. Entonces, si tenés a tu novio o tu chico que puede ser tu farmacéutico en esos momentos. Y también algo que se me hace como súper dulce es no solo que, o sea, por ejemplo, si se te acabaron las toallitas o si necesitas que te compren tus medicinas y todo, que de repente también te lleven como un chocolate. O sea, porque yo creo que la mayoría de chicas, especialmente en esos días, necesitamos y queremos algo dulce. O nos cae súper bien algo dulce. O sea, que básicamente los consejos que darías es, primero, estar pendiente de qué te hace falta. O sea, ya sean, por ejemplo, las pastillas o de repente toallas o cualquier cosa que te haga falta. Y segundo, como que detalles. O sea, algo dulce. Algo dulce. Algo como que, no sé, que yo siento que al rato y como que te puede distraer del mal momento que estás pasando. Bueno. Y siento que también es un big issue para un montón de chavos. Es como una gran situación ir a comprarle toallitas a sus chavas. ¿Cómo? O sea, ¿crees que hay chavos que no lo quieren hacer o algo así? Creo que hay chavos que no lo quieren hacer. Hay chavos que les da pena y hay chavos que llegan al lugar de las toallitas. Y es así como, madre, y aquí qué jaloba. Y al rato y te llevan protectores y necesitas toallitas buenas noches. Es que, a ver, esa sí sería la cosa, mira. Porque sería como que, a mí no me daría pena ir a comprarlas. ¿Por qué? ¿Por qué me va a dar pena? ¿Pero no crees que es uno de tus amigos así? No sé. No, ¿por qué te daría pena ir a comprar? O sea, si hay alguien, a ver, si la gente lo comenta, si hay alguien que le dé pena ir a comprar toallitas húmedas. Toallitas húmedas, no. Toallitas... Toallitas húmedas no me daría pena. Toallitas húmedas, no. Toallitas sanitarias, dice, ¿verdad? Toallitas sanitarias para su pareja. Yo creo que no hay nadie que le dé pena como tal. Imagínate. Yo estoy ahí en el súper y estoy agarrando mis toallitas unas noches, qué sé yo. Y de repente me topo con el chavo que me gusta y yo estoy ahí con las toallitas en la mano. Ah, pero... Siento que ahí es como... Pero eso a ti, pero a mí como hombre, ¿por qué me daría pena? Si yo llevo las toallitas... O sea, obviamente no son para mí, ¿me entiendes? O sea, las toallitas sí pueden ser para ti, pero no para mí. Yo no sé. Pero a mí lo que sí siento que me podría llegar a pasar es que me diga, ¿me podrías traer, por favor, toallitas sanitarias? Yo llego a eso y veo las 10 mil opciones que hay y es que no entiendo. O sea, es como que están escritas en árabe antiguo, ¿sabes? No, y la verdad es que incluso hay tanta variedad ahora que a veces ni siquiera yo estoy segura de qué es lo que estoy agarrando. Pero ya viste, entonces creo que ese sería el primer consejo que haríamos hoy para los hombres. Es que están pasando un momento muy incómodo las chavas, o sea, cuando están... Bueno, ¿sabes? Yo tengo una historia y creo que la voy a utilizar en estos momentos. Ok. Es como un poquito triple X, pero... No, 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 pero es con la red, o sea, es una historia vergonzosa, pero creo que la necesito decir porque es necesario no solo que el mundo lo sepa, sino que los hombres lo sepan. Un día estaba en la universidad, en Alandíbar, y entonces hay un parqueo que es el que está hasta abajo y tienes que subir un graderío loco. El parqueo se llama Loyo. Iba subiendo las gradas, de repente escuché que unos chavos, era un grupo como de dos chavos o tres chavas y así, y escuché que iban diciendo así como... Ay, no, pero es que yo no puedo creer, ¿cómo no se pueden dar cuenta? O sea, ¿qué onda? ¿Qué no sé qué? Y yo dije, como que algo, y mi intuición me dijo que como que estaban hablando de la regla o algo así, pero yo me había dado cuenta que yo no estaba manchada antes de subirme al carro y que todo estaba bien. Entonces, los ignoré. Y entonces luego, alguna situación me dijo que sí pasara al baño antes de llegar a mi clase, y yo me pasé todos los pasillos de la universidad caminando con mi pantaloncito celeste claro, y llego al baño y de repente me volteo, y era... Una obra de arte moderno. Era así, o sea, estaba manchadísima, como nunca en la vida me había manchado. ¡Holo! Como nunca, y tenía pantaloncito celeste, y un crop top, entonces no tenía ni siquiera con qué cubrirme, creo que llevaba una chumpita o algo así, y yo... No puede ser. En fin, muchis, si en algún punto, especialmente las chicas en algún punto de la vida ven que alguna chava se manchó, no hablen mal de ella, no le tiren indirectas, o sea, a mí me hubiese encantado que alguna de las chicas se hubiera acercado, hubiera corrido a las gradas y me hubiera dicho, ¡Ey, amiga, mira! ¡Te manchaste! Entonces, yo hubiera bajado, me hubiera visto, hubiera dicho, ¡fuck! Y, o sea, perdón, me hubiera dicho, ¡uy! ¡Nada! Sí, o sea... Hubiera bajado, y ya no me hubiera pasado todo el pasillo de la universidad enseñándole mis nalgas manchadas a todo el mundo, a todo el estudiante. Fíjate que esto es algo que no teníamos pensado hablar hoy, pero es que ahora que lo dijiste, creo que puede ser interesante porque creo que es real. Real, ¿no sentís que a veces, puedo estar equivocado, pero no sentís que a veces las chavas entre chavas pueden ser un poco venenosas? Sí, totalmente. Porque yo siento que los hombres, si hubiera sido una situación entre hombres, por lo general buscamos como que hacernos ganas, o como que apoyarnos, no sé, como que los hombres somos muy de... Esos chavos fueron venenosos conmigo, me estaban criticando y no me pudieron haber dicho, me estaban criticando con otros chavos, pues, como que si a ellas no les pudiera pasar. Pero qué hijos de la chingada, ¿no? Conclusión, entonces, gente, no sean hijos de la gran p***, y si ven a una chava que está pasando por un mal rato, apóyenla. Pues sí, no se burlen y díganle algo. Incluso, bueno, a mí la verdad, esto comenten las otras chicas cómo se sentirían, si un chavo de una forma muy respetuosa se hubiese cercado a mí y me hubiera dicho, hey, mira, creo que te manchaste, o sea, me hubiera dado mucha pena en ese momento, pero lo hubiera preferido a pasar por el... Y que todo el mundo me hubiera visto las nalgas manchadas, pues. Mira, y eso me lleva a una pregunta que te podría hacer, cambiando un poquito el tema, pero es que me da curiosidad. Yo soy alguien muy directo para hablar, y por ejemplo, si estoy con una persona que, digamos, que tiene algo en los dientes porque acaba de comer, a mí me da igual, yo le voy a decir como, mira, tenés algo en los dientes. O sea, pero no lo digo buscando ofender ni burlarme, pero soy como, hey, mierda aquí, quítatela, ¿sabes? ¿Crees que eso es como, que está mal? Porque el otro día me dijeron que uno no le puede decir a otra persona que tiene algo en los dientes, a menos que le haga muy como que, mira, fíjate que creo que tienes comida entre los dientes. Yo no lo veo como algo malo decirle a alguien como, hey, limpiate la boca. Es como algo vergonzoso. Entonces, si estás en un grupo con un montón de gente y le dices, mano, te has manchado el hocico, o sea, así de como directo que el resto de gente va a hacer que tu comentario, el resto de gente la voltee a ver y se dé cuenta, si no es la forma correcta. Ahí sí es como que te tenés que acercar, y si solo tú te diste cuenta, entonces le decís a la otra persona, mira, te manchaste. No tenés que hacer que el resto de gente se dé cuenta que tienes la boca. Muy discretamente, sí. Bueno, y mira, aprovechando que estamos hablando de comida entre los dientes, hablemos de... Tenga. ¿Hablemos de qué? Tienes una pimienta entre los dientes. No, no, no. Hablemos de comer en pareja. Pensemos, primera cita, ¿va? La primera vez que un chavo, vamos a asumir que el chavo, o sea, para hacer bien el escenario, un hombre invita a salir a una mujer. En esa primera cita, ¿quién paga la cuenta? Bueno, aquí sí hay opiniones diversas. Ajá. Para mí me es más cómodo, se divide la cuenta, o pues yo siempre pensar que yo también voy a pagar mi cuenta. Ok. Porque se puede llegar a dar que los hombres piensen que les debes algo porque te invitaron. Ok. Yo lo he vivido y lo he percibido en varias ocasiones así. Me recuerdo que en una oportunidad, una vez salí con un chavo, y como que el chavo me invitó, pero luego como que tuvo la intención de mostrarme la cuenta, de mostrarme cuánto había pagado. Y así como los... Ay, lo sentí muy horrible. O sea, como que él pagó y después te trató como que de que vieras... Ajá. Pague esto. Ajá, sí. Me dijo así como que, ay, llévatelo. Pero así como que lo hizo muy evidente. Él quería que viera cuánto... Había gastado. Ajá, cuánto había gastado. Es como mierda. Y yo así como, a la madre, no sé, lo sentí súper acuera. Entonces, pues no sé, yo creo que siempre tenemos las chavas. Mejor vayan preparadas a siempre pagar por sus cosas. Y siento que sería lo ideal. Pero te digo una cosa. A mí me gusta pagar cuando invito a comer a una chica. O sea, siento que es como que un regalo que le estoy haciendo a una persona. Lo que no me gusta es que la chica asuma que yo voy a pagar. O sea, para mí una regla de una primera cita, y si esto no se cumple, no vuelvo a salir con esa chava, es que cuando la cuenta llega, ella me diga, pago también yo. O no te preocupes. O lo que sea. Que hagamos como que el baile de cosas. Sabes que te llevan la cuenta. Y es como, ay, no, sí, bla, bla, bla. O sea, yo sé que voy a pagar. Lo voy a hacer. Y de verdad, con todo el gusto del mundo y voy a sentir súper bien. Pero no quiero que una chava asuma que yo voy a pagar solo por ser hombre. O sea, no. Fíjate que no es solo que asuman. Asumir es una cosa. Pero que... Que crean que tenga la obligación yo de pagar. Que crean que tú tienes la obligación de pagar es otra. Que hay chavas que cuando llega la cuenta, mágicamente, la bolsa se vuelve de 7 kilómetros de profundidad. Y tienen que entrar con una excavadora. Ajá, tienen que entrar con una excavadora a buscar la billetera, ¿me entiendes? O de repente se levantan al baño. O de repente... O sea, yo sí creo que hay chavas que hacen eso. Pero mira, a mí solo me pasó en una oportunidad, la verdad, que llegó la cuenta de la primera cita. Y la chava con la que estaba, como que se quedó sentada así. ¿Sabes? O sea, y solo como asumiendo y viendo la cuenta, como esperando a que la agarrara y la pagara yo. La agarré y la pagué. Pero nunca volví a ver esa chava. Porque lo que a mí me dice que una chava asuma que yo voy a pagar la cuenta, es que es una persona interesada. O sea... Esa sería una red flag. Una red flag. Y como te digo, yo sí quiero pagar la cuenta. Y especialmente si me lo pasé bien o lo que sea, hasta con más ganas. Siento rico, es un regalo para ella. Pero que no lo asuman. Solo eso es lo que... O sea, solo quiero como que la mínima cortesía de parte de la chava que finja. Aunque sea mentira. Pero que finja que tiene la intención de pagar. ¿Sabes? Yo con eso estoy como que... No sé si estoy de acuerdo contigo en el tema de... Le estoy regalando algo. Es que no sé, lo siento... No sé por qué, pero me choca. Explícame tú por qué es un regalo. Va. Si un chavo invita a una chava a comer, a tomar algo en un bar, a una cerveza en una discoteca, a un shot o a lo que sea, lo que el chavo está haciendo es un regalo. Te está diciendo, te invito, o sea, te regalo esto, digamos. No le debes nada a cambio. Yo no entiendo cómo hay hombres que asumen que porque en una discoteca invitan a una chica a tomarse un shot, automáticamente esa chica les debe un beso. O cojérselos. O tocarles... O sea, no. La chava no te debe nada. Y los chavos que piensen que una chava les debe algo porque la invitaron, lo que son es una partida de imbéciles. Si vas a invitar a una persona a algo, lo tienes que hacer de forma desinteresada. Claro, invitar a alguien a tomar algo o a comer algo es una forma de ligar con esa persona, de conocerla y de tratar de conectar más con ella y de que eventualmente a lo mejor pase algo entre los dos. Claramente. Pero lo que no se puede hacer es que los hombres asuman que las mujeres les deben algo únicamente por haber aceptado una invitación a lo que sea. O con el jalón. O, por ejemplo, cuando un hombre le da jalón a una chica a su casa. O sea, que le dice, yo te llevo de aquí para allá. Por llevarla a su casa, ella no te debe nada. Nada. Últimamente algunas amigas me han contado, yo esto no lo he vivido, pero sí me han contado historias, amigas. Un chavo con el que están saliendo las va a llevar de regreso a su casa y que les han dicho, yo no te llevo a tu casa hasta que me des un beso. Yo no te llevo a tu casa hasta que nos agarremos. Y una amiga incluso me contó que el chavo que le estaba llevando a su casa paró, apagó el carro como en la Avenida de las Américas y le dijo, yo no te llevo a tu casa hasta que me des un beso o te bajas acá. Es una persona patética la que iba con tu amiga. Sí, completamente patética. Imagínate ser tan... Recurrir a eso... Ajá, imagínate ser tan cagado, porque lo que sos es un cagado. Sí, es cierto. Sos tan cagado que la única forma que tenés de besar a una chava... Es amenazándola. Es amenazándola. O sea, así de patético, de hecho mierda, de cagados. O sea, imagínate, siento yo como que... No sé, de verdad que a veces... Yo sé que no es un tema gracioso, que normalmente el podcast lo hacemos divertido, gracioso, y vamos ahorita a un buen ritmo de conversación, pero igual vale la pena mencionar este tipo de cosas que es como... Al final, Lelia, lastimosamente son reales. Es que eso es lo jodido. Lo triste. Porque lo ves en las películas. O sea, pasa en las películas y decís como... Pasa en TNT, pasa en la vida real. No creo que hayan brothers así, pero es que hay brothers así. Pero bueno, que se jodan, váyanse a la mierda si son así. No son bienvenidos en PicPot, pero si no son así, aquí estamos en familia. Pueden seguir escuchando. Pueden seguir escuchando. Pero bueno, regresemos entonces a un poquito al mood en el que estábamos y pasemos a un tema que creo que puede ser interesante. Cuando estás conociendo a un chavo, para ti como chava, ¿cuáles pueden ser banderas rojas? Bueno, se les dice red flags, pero para mantenernos en castellano, ¿cuáles pueden ser banderas rojas? O sea, cosas que un hombre hace que pueden llegar a ser como alarmas que te dicen... Uy, no, dejé de salir con este brother. Aquí no es. A ver, ¿por qué no inicias tú? Yo, mira... Yo creo que tú ya dijiste una que es bastante clave, que es una chava interesada. Eso. Para ti, esa es una... Esa es la primera. Para mí, una chava interesada. O sea, que yo me doy cuenta, esta chava lo que tiene es interés, pum, automáticamente, adiós, adiós. No, gracias, no. ¿Por qué? O sea, yo sé que la respuesta es un poquito obvia, pero... Pero, pues, porque yo quiero que... ¿Sentís por qué sería alguien que te exigiría mucho? No, porque yo quiero a alguien que me quiera por lo que soy, no por lo que tengo. Ok. ¿Me entiendes? O sea, yo quiero tener alrededor mío a una persona que literalmente me vea y yo qué sé, vea a un chavo inteligente, a un chavo guapo, a un chavo talentoso y que eso sea lo que la haga sentirse atraída por mí, ¿sabes? En cambio, si una persona lo que ve es cuánto dinero tengo en la billetera o yo qué sé, cuántos seguidores tengo o cuánto algo que es algo que no es intrínseco de mí, sino que es extrínseco y que puede desaparecer en cualquier momento, esa persona... Ella también va a desaparecer en cualquier momento. Esa persona va a desaparecer en el momento en que eso externo desaparezca, ¿me entiendes? Entonces, yo quiero a alguien, como te digo, que me quiera por quien yo soy y no por lo que tengo, no sé. Ok, sí. La respuesta era bastante obvia, pero quería ver si sacábamos algo más. Bueno, bueno, exploramos. De ahí, otra cosa. Una persona a la que no le gusten las aventuras. O sea, a mí me atrae mucho una chava que es como que aventurera y que quiere vivir como nuevas experiencias y que quiere como que disfrutar mucho la vida y me desatrae, creo que se podría decir, o no me parece muy atractiva. Una chava que sea como, ay no, o sea... ¡Qué huevo! ¡Qué tono de huevo! ¡Qué aburrido! ¿Para qué vamos a ir ahí, ¿sabes? Es como que, ¿por qué mejor no vamos a comer a este restaurante cinco estrellas en lugar de subir esa montaña maya que podría ser tan cool? Pero, ay, ay, no. Bueno, pero ahí creo que estás hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es ser como muy finuchi. Ajá. Y otra cosa es ser aventurera. Va, pues las dos cosas. O sea, no me gusta. O sea, poder ser aventurera y siempre querer ir a lugares así exquisitos. Igual sos aventurera, pues, porque te puedes ir a Timbuktu, pero a un lugar así delicado. Te puedes ir a Egipto a explorar las pirámides, ya sea como mochilero o ya sea haciéndolo como de cinco estrellas. Ajá. Pero ese es otro punto que entonces para ti es una bandera roja. Creo que sí. Una chava que no se pueda adaptar a diferentes situaciones. Exacto. Que ojo, a mí también, o sea, a mí me gustan las aventuras, pero de repente también si puedo pagarme uno que otro lujo, digamos, lo aprovecho. Sí puedo experimentarlo, pero no me molesta si no tengo los lujos. Entonces, creo que banderas rojas para mí serían una chava que sea extremadamente delicada, o sea, extremadamente como fancy, como muy, no sé. Ok. Y una chava a la que no le gusten las aventuras, también para mí sería como... ¿Sabes qué momento se me vino ahorita a la mente? Ajá. La película en donde sale Lindsay Lohan y que son gemelas. Ah, sí, que las gemelas están separadas. Ajá, y que se van al campamento y que luego pues está la madrastra y que con la madrastra se van como que al bosque. Ah, sí, y que la madrastra no puede ir porque los mosquitos, porque bla, 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 porque no sé qué. Ajá, y que le ponen una iguana. Ah, sí, le ponen una iguana en la cara. Bueno, entonces sería una chava con la que tú no podrías salir. Ella sería una chava con la que yo no podría salir. O sea, es demasiado como clase A, digamos. No, no puedo con eso. ¿Sabes? Ok, ok. ¿Tú? ¿Cuáles serían tus banderas rojas? A ver, yo incluso hasta las apunté porque... Es que tú siempre venís preparada. No se me pueden olvidar mis banderas rojas. Ok, a ver la primera. Tengo personales y tengo generales. Ok. Entre mis personales está alguien que no le gusten las mascotas. Yo tengo una gatita y es el amor de mi vida. Y tengo mascotas desde los dos años. Entonces, si hay un chavo de verdad que puede ser mi hombre perfecto, el mismísimo Brad Pitt bajado del cielo. No, Brad Pitt no es tan bajado del cielo. ¿Leonardo y Capio? David Beckham. Ah, David Beckham, bajado del cielo. Y me trata bien lo que sea. O sea, de verdad es el ángel, es el hombre de mis sueños. ¿Pero no le gustan las mascotas? Ah, para mí sería muy duro. Sí, creo que no podría con eso. A mí no me da confianza la gente a la que no le gustan las mascotas. Por dos. Me da como... Sí. ¿Por qué no? Algo, algo, algo. O porque entiendo que a alguien de repente no le gusten, por ejemplo, los perros. Y que te voy a mirar, fíjate que a mí me mordió un perro o algo así. Tengo un trauma. Y digo, ah, vale, lo entiendo. Pero alguien que no le gusten los animales. General, no le gusten los animales, está raro. Algo, algo tiene esa persona. Algo raro, sí. Es un sociópata en potencia. Sí, yo pienso lo mismo. Bueno, definitivamente, esto no solo es tan personal, sino también sí es un poquito más general. Ajá. ¿Alguien engreído? Sí, una persona... Como muy subida. Muy subida. Los chavos muy subidos que se creen así como... Ay, de verdad, Donis. O que se creen David Beckham. Ay, no lo son. Bueno, alguien homofóbico o conservador. Ok. ¿Te gusta la gente de mente abierta? Sí. O por lo menos también la gente respetuosa. Claro. Entonces, eso es algo muy... Creo que eso sería también para mí súper importante. Muy personal. Ahora, generales, que creo que deben de ser banderas rojas para todas las chicas. Un hombre machista. Y alguien interesado. Sí, es una bandera roja para mí también alguien interesado. Aunque con las chavas sabes que no se da tanto. Obviamente, porque por lo general es al revés, pero podría pasar. Imagínate que seas Kendall Jenner. Ay, que el chavo quiera salir conmigo solo porque... O, por ejemplo, hoy estaba viendo una foto... Sí, sí, sí. Hoy estaba viendo una foto que subió Dua Lipa con su novio. Ajá. Y me puse a pensar como que ese brother no va a pagar un centavo en su vida, ¿me entiendes? O sea... Ajá, pero yo creo que ese brother también tiene sus fichas. Será que tiene su dinerito también. Pero, en fin, alguien aburrido porque tenés que estar con alguien con quien te divirtas. Sí. Ajá, con quien te divirtas. Ajá. A un chavo agresivo, definitivamente. Y alguien con fragilidad masculina. Un chavo que, por ejemplo, le des la bolsa y la agarra así como... Justamente hay un video de un chavo que le dan la... O sea, su novia le da la bolsa en un centro comercial y él la tira al suelo y la mete como que en una bolsa de supermercado para llevarla... Para llevarla... O sea, para no tener que cargarla. Sí, o sea... Yo no entiendo... Yo no entiendo por qué habrán chavos que les da vergüenza cargar la bolsa de la novia. Porque se sienten muy... O sea, la fragilidad masculina es tanta que el hecho de que ellos estén cargando ya una bolsa les da miedo que el resto de la gente piense... ¿Pero qué va a pensar la...? A ver, mira. Que no son machos alfas. ¿Dónde estás tú? O sea, ¿crees que hay hombres que se sienten mal por andar así? ¿Así? Mira, mira, mira. Mira. A ver, esa bolsa todavía está... Yo me siento empoderado, además. Va, pero si te la pones así. Así. Así es como más... Y mira, o sea, típica chava cuando le decís... Eh, tenés un chicle. Y la chava... Sí, espérate, la busco. Y se va... Ay, pásame un chicle, por cierto. Ay, mira, hay chicles, ¿quieres un chicle? Toma un chicle. Pa' ti un chicle y pa' mí un chicle. Mira, me siento... Regio. ¿Te queda bien? Sí, yo creo que me queda bien. Entonces, esas son banderas rojas que, niñas, yo les diría... Por favor, fíjense si el chavo con el que están empezando a salir... Aquel chavo que les fascina, si tiene alguna de estas, tiene que ser ya un... Ahí no te conviene, amiga. Esto, creo que lo podrían ver cuando están saliendo con la persona y cómo trata a las terceras personas. Cómo trata a los meseros, cómo tratan a los superes. Eso es algo súper importante. Porque conforme vaya avanzando la relación y conforme el chavo ya te vaya ganando y ya empiece a mostrar el resto de sus colores, más allá que su mejor versión, te va a tratar como trata al portero, al policía, a los meseros. Entonces, si a ellos los está tratando mal, amiga, así te puede llegar a tratar a ti. Y eso aplica para hombres y mujeres. Aplica para hombres y mujeres. O sea, sí hay que ponerle mucho ojo a eso porque dice tanto, tanto, tanto de las personas como... No sé, no sé, no sé. Dice mucho de cómo te van a tratar a ti. Pero, ¿sabes? Algo que dijiste, aprovechando que lo mencionaste hace poco, dijiste que al principio cuando dos personas comienzan a salir, o sea, vas a tratar de mostrar como la mejor versión de ti. O podrías fingir ser una mejor versión de ti. Pero aquí está la cosa, algo que a mí me parece como interesante de todo esto. Yo creo que cuando encontrás a la persona correcta, más que fingir ser la mejor versión de ti, esa persona, si es la correcta para ti, siento que va a ser también como un motivante para convertirte realmente en una mejor versión de ti. No creo que tenga que ser el único motivante, porque si no, cuando esa persona ya no esté, cuál va a ser tu razón para ser una mejor persona, ¿me entiendes? O sea, suena redundante, pero a lo que voy es a que siento que si encontrás a la persona correcta, y si tú sos la persona correcta para alguien, ambos como que sacan el uno del otro como lo mejor, ¿sabes? A ver, como yo lo resumiría es, tenés que estar con alguien que te impulse y no que te retraiga. Ajá, exacto. O sea, que los dos vayan jalando para el mismo lado, para el lado que sea. Que cuando uno no tiene energías, el otro reme con un poquito más de fuerzas, y que cuando tú ya no tengas energías, el otro reme con un poquito más de fuerzas, pero que en general vayan remando al mismo ritmo. No, o también puedes tener a alguien que te impulse, o sea, a veces cuando no estás en tus mejores momentos, tener a alguien que te vea así como, ¡No, hombre! ¿Lo estás haciendo bien? Sí, a mí me encantó que hiciste esto. ¿Sabes? El otro día también estaba viendo cómo las mujeres crecemos con el elogio. Es como parte de cómo funciona la mente femenina. Los cumplidos. Ajá. La mente femenina como que se siente motivada cuando es como... Elogiada. Elogiada. Entonces, este terapeuta da este ejemplo. Una chica que está como llenita y le pregunta a su pareja que cómo está físicamente, que si la ve llenita. Pues es parte, de hecho, de un comercial en donde como que el chavo le dice, sí, esta es un poquito más llenita, que no sé qué, y entonces... ¿Qué es argentino o qué? Sí, es algo así. Entonces, la chava como que pasa toda la tarde y todo el día como que pensando y llorando por eso, ¿verdad? Porque está gordita. Por el comentario, más bien. Ah, ok. Entonces, este chavo decía que, pues, si quieres como que decirle a tu pareja algo así, en lugar de enviarle el mensaje de sí, estás gorda, o sí, estás gordita, estás llenita, o lo que sea, mejor decir cosas como, qué linda te ves cuando venís del gimnasio. Me encanta verte sudar, como cosas así, o sea... Es que me dio risa porque podría... También podría ser de una forma súper mala onda, en plan, qué linda te ves cuando estás flaca. ¿Sabes qué? Sería como que muy mala onda y estás tanto contigo. No, ahí no era. Ahí no era, ahí no era. Pero es que más o menos... O sea... En fin, las mujeres crecemos... O sea, según este terapeuta, las mujeres crecen, la mente femenina crece desde el elogio. Entonces, si le quieres decir algo a tu pareja para impulsarla, para que le vaya mejor en su trabajo, para que siga trabajando, para que siga creciendo en su emprendimiento, pues buscar hacer comentarios desde el elogio a la mente femenina. Pero, ¿sabes qué? Es que a los hombres también. Es que, mira, la otra vez te dije que a los hombres nos gustaba recibir cumplidos. O sea, y que los hombres no estábamos acostumbrados a recibir cumplidos y que de verdad que sí nos gusta. Algo que no te dije es que si a un hombre le das un cumplido sobre algo específico, lo va a repetir. ¿A qué me refiero? Si tú le decís a un hombre qué rico olés, te garantizo que esa loción o ese perfume va a seguir usando casi por el resto de su vida. Si tú le decís a un hombre qué bonita tu camisa, se va a volver su camisa preferida. O sea, va a ser como que la camisa que usa. Entonces, los hombres también con los cumplidos. Crecemos desde el elogio. Crecemos con los cumplidos. O sea, bueno, más que nada, los cumplidos a veces nos influyen en nuestra toma de decisiones. ¿Sabes? O sea, sí. Confirmen, ¿no? Yo creería que sí. Creo, creo que sí. No, no creo. Sé que es así. Estoy seguro que sí. Me pasó varias veces. O sea, me pasó a veces que me decían, ay, qué rica esa loción. Y yo, esta es mi loción, ¿sabes? O sea, me pasó más de una vez. Me pasó. Al rato utilizabas una loción muy rica y te lo dijeron varias. De repente podría ser. Pero bueno, ya hablamos de banderas rojas. Creo que dentro de las mismas banderas rojas hablamos de algunas banderas verdes. Pero ahora, creo que podríamos ir cerrando un podcast con lo siguiente. Ya que estamos hablando de relaciones, de parejas, de chavos, de chavas. Paola, si tú pudieras dar un consejo a las personas que te escuchan sobre este tema, ¿cuál consejo sería? Específicamente el tema es cómo conseguir a una buena pareja. ¿Qué consejo le darías a la gente para conseguir a una buena pareja? Si solo pudiera darle un consejo a una amiga para, pues, su próxima cita, sería, amiga, primero que nada, trabaja en tu autoestima, en tu amor propio y cuando salgas con alguien, cuando ya te ames, cuando ya tu autoestima esté en un buen lugar y salgas con un chico, identifica que este chavo también esté en un buen lugar con su autoestima y con su amor propio. Trabajar en tu seguridad primero. O sea, trabajar en ti primero. En sentirte bien contigo mismo antes de querer sentirte bien con alguien más. Porque, pues, la pareja no tiene que ser algo que sea necesario en tu vida. Tienes que estar con esa persona porque querés, no porque necesitas. Hay una frase, hay una frase. ¿Cuál? Alguien que no te necesite para nada, pero te quiera para todo. ¿Sabes? Y la verdad es que tampoco para todo, ¿verdad? Porque yo sí creo que tenemos que tener nuestra independencia y todo. Sí, 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 pero... El punto es de que no entres a una relación porque querés estar con alguien, porque necesitas compañía. Hay que aprender a disfrutar de nuestro tiempo solos, a amarnos, a querernos y a no necesitar de nadie porque la verdad es que no necesitas de nadie para ser feliz. Contigo ya tenés todo. Entonces, pues, ese sería mi consejo. Trabajar en tu autoestima, en tu amor propio y cuando salgas con alguien, identificar que esta persona también se sienta suficiente. Así, cuando ya estés, cuando ya ambos quieran seguir saliendo, va a ser porque se lo están disfrutando y no porque se necesitan. Pues sí, me gusta. ¿Cuál sería tu consejo ahora? El consejo que yo le daría a las personas para encontrar a una pareja correcta o a una buena pareja es tener paciencia. Porque cuando esa persona correcta llega a tu vida, lo vas a saber, esa persona también lo vas a ver y las cosas van a fluir. ¿Sabes? Pero para poderte encontrar con esa persona, te va a tocar que primero te vas a encontrar con personas que a lo mejor no son, de repente otras que sí, un poquito, pero no al cien. No sé, siento que a veces como que todos estamos buscando y buscando y al final, cuando más estás buscando, creo que es cuando menos encontrás. Entonces, si tienes paciencia, de repente esa persona va a aparecer, las cosas van a fluir y no sé, no sé qué tanto hay que decir, pero sí. Hay algo que yo digo y es buscando sin esperar encontrar. Ok. ¿Por qué? Porque, a ver, si tú querés estar en una relación, pero solo te mantienes en tu casa, nunca la vas a encontrar, no salís de tu grupo de amigos, no salís sola, no te juntás con otra gente, nunca la vas a encontrar. O sea, si tú querés estar en pareja, es importante que amplíes tu grupo de amigos y que experimentes nuevas cosas, que estés abierto a nuevas experiencias. Ir al gimnasio, cambiarte de gimnasio, ir a grupos de yoga, ir a lo que sea, métete a actividades extracurriculares para conocer nuevos grupos de personas. Buscando, esperando, no encontrar, porque si tú, a todos los lugares donde vayas, estás buscando novio, vas a estar desesperado o vas a estar desesperada por encontrar novio, no vas a encontrar algo bueno, porque en todos les vas a ver potencial de novio y no vas a buscar lo que verdaderamente necesitas, si querés. ¿Y sabes cuál podría ser un buen consejo? Que igual es un poco más superficial, pero creo que podría ser bueno. En las discotecas, las discotecas no son para buscar novio o novia, siento yo. Mucha gente tiende a buscar a su pareja. Yo pensaría que a su conecte, por lo menos. Bueno, a alguien que se quieran besar. O sea, si lo que quieren es alguien con quien besarse un rato, la discoteca o el bar o lo que sea. Pero sí siento que si quieres encontrar personas para una relación, a lo mejor el lugar no es una discoteca, sino que puede ser un gimnasio, una biblioteca. Lo que pasa es que las discotecas son los lugares como más fáciles de ligar, pienso yo, porque te acercas a la chava, la chava está bailando o algo así, conoces a algún amigo o algo así, te acercas, ya es más fácil entrarle a hablar a esa persona. Pero por lo mismo, porque es más fácil, no quiere decir que sea mejor la gente que esté ahí. Totalmente. O sea, yo voy a discotecas un montón, no estoy diciendo que la gente en discoteca sea mala, no, 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 solo estoy diciendo que si lo que estás buscando es una persona para una relación seria, igual el brother que te fuiste a besar la primera noche que conociste a media discoteca no es necesariamente el indicado, ¿me entiendes? O sea, no digo que no, podría ser que sí, pero va a ser más difícil. No sé si esto lo utilizamos para un próximo podcast o si vale la pena hablarlo de una vez. Cuando estás saliendo con alguien ¿vale la pena conocer a tu pareja borracha o tomándose los tragos por lo menos? Definitivamente. Tenés que conocer a tu pareja borracha, o sea, sí. O con los tragos encima, o con los tragos encima. o sea, no estoy diciendo borracha de que... No, pero sí, tenés que conocer a tu pareja borracha, o sea, es lo mismo que conocer a tu pareja enojada o triste o lo que sea, o sea, son cosas que van a, pueden volver a pasar que tenés que conocer para saber cómo es esa persona más al 100. Entonces, digamos, no tenés, no necesariamente es la mejor idea conocer a tu chavo o a tu chava en una discoteca, pero ya si estás saliendo con esta persona, valdrá la pena sacarla a esos ambientes y verla cómo es cuando se está tomando los tragos para conocer esos lados como un poquito más escondidos y oscuritos, ¿no? Además que qué alegre... Como es con sus cuates, por ejemplo. además que qué alegre es tener a una pareja con la que pueda salir de fiesta. O sea, qué más alegre que eso, como que una pareja con la que puedas juntarte con tus amigos, con quien sea, puedan irse a tomar los tragos, a pasarlo bien. Porque si hay parejas que, por ejemplo, no salen a parrandear juntas para nada, o sea... Si yo eso lo veo, en mi opinión, eso se puede volver un poco aburrido. Porque siento que con tu pareja, tu pareja, antes que tu pareja tiene que ser tu amiga, ¿me entiendes? O sea, una persona con la que puedas compartir también más cosas fuera de solo lo romántico. Entonces, no sé, yo sí creo que deben de conocerse así borrachinos. Borracha te conocí, borracha me conociste. Pero bueno, chicos y chicas, ese fue el episodio de hoy. Paola, siempre es un verdadero placer tenerte por aquí. Mil gracias por haber vuelto, mil gracias por todos tus consejos y tips para... De seducción. De seducción, de parte de la doctora corazón. Y nada, chicos y chicas, a ustedes, mil gracias por habernos visto, mil gracias por acompañarnos, como siempre, le mando saludos a algunas personas que han estado comentando por aquí, y en este caso sería Teresa Gaitán, Marcos Guillermo y Ángel de León. Mil gracias, chicos y chicas, por ver PickPod, por disfrutarlo. Les mandamos un beso y un abrazo gigante desde Guatemala hasta donde sea. Para el mundo. Para el mundo entero. Mr. Worldwide. Y nos veremos a la próxima. Chau, chicos. Chau.